Bien, bien, ya con muchas ganas de poder empezar el partido. Sabemos que va a ser un partido muy complicado con un rival de mucha jerarquía. Nos estamos preparando bien, ya poco a poco más adaptados a lo que es este nuevo horario, esta cultura, las canchas también. Y bueno, contento por estar aquí y con mucha ilusión de poder empezar el partido ya. Bueno, ¿qué Bolívar se va a ver mañana en el primer amistoso? ¿Y qué esperan ustedes de estos partidos? Queremos hacer un buen partido. Sabemos que es un rival duro, como los que nos vamos a enfrentar en eliminatoria. Así que es un partido que nos va a servir de mucho porque vamos a poder simular, creo, lo que puede ser una selección como Colombia, como puede ser Ecuador. Son países que tienen muchos jugadores jugando en ligas élite de Europa. y como lo tiene Argelia. Así que va a ser un buen punto para medir, ¿no? Bueno, Ramiro, y finalmente un mensaje para Bolívar, que seguro va a estar ahí prendida en el televisor para ver el partido mañana. Decirle a la gente que puede estar ahí apoyándonos, viéndonos a la distancia y que vamos a dejar todo de nosotros para poder hacer un gran partido. Y mandarles un saludo a todos y esperar que nos apoyen. Gracias. 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 Gracias.